... Teníamos ensayada una presentación a modo de provocación, la cual era un poco larga, y por lo mismo la vamos a dejar para el cierre. Sin embargo, solamente les voy a leer un pequeño extracto que a nuestro juicio representa el espíritu de este seminario, de pensar, discutir de una manera profunda, histórica, y sobre todo actualizada. Ante todo, Lefebvre fue un teórico radical y un pensador optimista, incansable en la producción de nuevas prácticas sociales que aspiran al encuentro de una vida urbana nueva. Como muy pocos, defendió creativamente y teóricamente la revolución socialista, más allá de la utopía, el panfleto o la complicidad partidista. En una época oscurecida por la desilusión o enmudecida, por la soberbia teórica vehiculizada por la derrota. Fue, por consistencia, un militante de sus ideas que no cesó de denunciar y repensar el abuso y la jerarquización sobre las relaciones sociales de producción llevadas a nuevos y diversos planos de la realidad. Volver y repensar a Lefebvre así, no sólo es un grito de negatividad creadora frente a la vorágine positivista y el inquisado del conocimiento, sino que más bien es una posibilidad de retomar la conciencia histórica de nuestras prácticas cotidianas. Reformularlas mediante un devenir político abierto, sin mediocridades fundamentadas en la medida de lo posible, ni tampoco ilusas en la utopía del futuro que sólo en principio dice que debemos ser siempre optimistas. Reconstruir meticulosamente las advertencias de Lefebvre y tensionarlas frente a nuestra ultra-liberal realidad social, por el contrario, es una búsqueda irreparablemente práctica, ya que se trata de argumentos que se anidan en la historicidad de la modernidad dominante y más aún, son conceptos que pretenden coexistir y colisionar de cara a las distintas formas de instrumentalización y fetichización del cuerpo social que nos vivifica como mercancías. Y es que uno de los aciertos centrales del proyecto lefebriano, como anunciábamos más arriba, fue su decidido intento por expandir y reinterpretar la obra de Marx, más allá de las pretensiones ortodoxas y mucho más acá de las desilusiones y nostalgias de los mal llamados utopismos reales. Es justamente en este desplazamiento de la crítica de la economía política cuando aparece el móvil del espacio, la producción del espacio. Ya no como discurso y receptor de objetos y cosas, sino como obra y producto histórico de relaciones sociales contradictorias, fuerza productora y producida de una lucha y estrategia de clases. Un espacio social que se moviliza y se contiene en un nuevo sujeto o una posible subjetividad transformadora, abierta a las nuevas tareas históricas, pero sobre todo anclada en problemáticas que buscan recuperar a la vida en su arquitectónica insurgente. Para Lefebri, entonces, el espacio social está en permanente asedio y represión por la muerte y la angustia. Sin embargo, una y otra vez el espacio emerge y se defiende por la vida y la fiesta. Increíblemente, pese a tales alcances civilizatorios y elestimológicos, la imperturbable obra de Lefebri, al decir de Perry Anderson, fue silenciada y abandonada por largo tiempo. Ya sea por el culturalismo de Althusser o el existencialismo de Sartre, en un clima de alta resonancia por la escuela de Frankfurt y específicamente Marcuse, recién en la aurora del siglo XXI, la obra de Lefebri ha vuelto a reconfigurar los debates. Significativamente, por estos días, Lucas Staneck publica el manuscrito inédito Hace una arquitectura del Gose, ampliando y confirmando las pertinencias y convergencias que provoca Lefebri. Atrás queda Lefebri, que por los años XX pretendía, junto a otros, comprar una isla para salvar a Trotsky y la persecución estalinista, y atrás quedan los días en que este absurdo podría incluso parecer razonable. Si hay algo inevitable, ineludible, no solo en la vida del Febre, sino que en su producción política y teórica, es la necesaria confrontación del capitalismo en todos sus planos. De allí, una importante dificultad que obtienen sus manifestaciones intelectuales, comprender y asimilar el núcleo marciano y transformador que impulsa su obra. Porque no se trata de situar la discusión sobre Lefebri, sino justamente de proyectar problemáticas desde Lefebri, problemáticas desplegadas en nuestra realidad social y aún potencialmente vías de cambio. Es en este sentido metodológico que hemos imaginado este seminario. Hoy en día pensar que el espacio es un dispositivo más de la dominación y manipulación de la vida cotidiana o del proceso de acumulación, parece adquirir una cierta normalidad conceptual. Sin embargo, cuando Lefebri defendió y creó dichos conceptos, carecía de antecedentes y significados. Tal cual proyecto quijotesco, Lefebri empeñó ardientemente su espada utópica sobre lo real y lo imposible, no sin antes recibir crueles indiferencias y silenciosos fracasos. Somos, por consecuencia, herederos insurrectos de Lefebri, practicantes de las herramientas críticas del arquitecto insurgente, siguiendo la inilia de Harvey. No obstante, como infiríamos más arriba, es un hecho que la obra de Lefebri todavía no ha sido plenamente reinterpretada ni captada con fuerza en nuestros estudios más o menos locales. De allí nuevamente la pregunta, pero ahora también con una semblanza. ¿Es necesario volver a Lefebri? Sí, porque tal como dice Karina Oliva, la vida en Chile, cito, de los trabajadores mineros, los trabajadores de la construcción, las temporeras, se desarrollan en constante riesgo. Sus existencias, nuestras existencias, afirma Oliva, se debaten a cada momento entre la vida y la muerte, pero no por el aborto de mujeres, sino porque se ha permitido en este país arrasar con cada espacio de vida. Cierro la cita. Recuperar la vida y el deseo libertario por la vida es el punto de partida de la epistemología de Lefebri. Cambiar la vida es imaginar y concretar la revolución urbana, el núcleo de las posibilidades. Cambiar la vida es subvertir aquella cotidianidad de consumo dirigido por una vida urbana abierta y libre, donde el encuentro y esparcimiento sean lugares comunes o expresión cotidiana de nuestras existencias, de nuestros deseos. Y más aún, donde la forma y lógica del valor de uso del espacio social de nuestras existencias esté por encima del frío valor de cambio que gobierna. Esperamos que este seminario nos acerque, aunque sea un poquito e imaginariamente, a esa nueva vida urbana y que al mismo tiempo sea de vuestro mucho agrado. Muchas gracias. Bueno, yo no puedo comenzar sin agradecer la invitación de la Universidad del Reproductado y especialmente agradecer a Rodolfo Quirós, que me invitó amablemente a este seminario, al cual he irasistible, es decir, y aceptar, porque indudablemente el tema es muy provocador y por lo pronto además permite generar una instancia de discusión en torno a una obra fascinante, como ahora mismo la ha descrito acá en su introducción, y que tiene muchísimas aristas. Y una de ellas es la que yo quisiera compartir con ustedes a propósito de un texto que en la web de, para esta ocasión, que como señalaba Ivo, le febre más allá del espacio a aquella geografía menos visible. Yo quiero partir, sin embargo, con una cita de Ludwig Wittgenstein, que dice, así como no podemos de modo alguno pensar en objetos espaciales fuera del espacio, en objetos temporales fuera del tiempo, tampoco podemos pensar ningún objeto fuera de la posibilidad de su obligación con los otros. Y es lo que es la gracia del seminario. Bien, introducción. Sin duda que la producción del espacio, de lo rural a lo urbano, la vida cotidiana en el mundo moderno, el derecho a la ciudad o la revolución urbana, por señalar alguno de sus principales trabajos, han representado un aporte fundamental a la conformación de un pensamiento espacial que ha sido indispensable para la geografía de finales del siglo XX. Pero más allá de estos aportes clásicos y de gran relevancia para los estudios urbanos y territoriales, hay una dimensión del pensamiento de le febre un poco menos explorada en la geografía y se refiere a su trabajo en el ámbito de las representaciones. En su libro, La presencia y la ausencia, le febre desarrolla una reflexión a modo de diálogo y comienza con una provocadora carta a Octavio Paz y un maravilloso y profundo poema que merece ser explorado. La espera. En la reciente comunicación, espero poder llegar a entregar una breve reflexión en torno a la construcción de significado y al pensamiento de le febre en otro espacio que también lo habita, el de las representaciones y el deseo de búsqueda más allá de lo sabido. Un poema, una carta, un deseo, una reflexión. El poema La espera, que le febre escribe en 1972 en Machu Picchu, profundiza en una sensación y una dimensión que hemos explorado menos en el autor. El poema se incluye, al igual que una maravillosa carta a Octavio Paz en su libro La presencia y la ausencia, editado en 1980 por la edición Scatterman en París y que es publicado en castellano por el Fondo de Cultura Económica en 1983. Toca, como no le conocíamos, las reflexiones en donde el espacio pareciera tomar otra forma y explora, a partir de sensaciones y deseos, la cuestión de las representaciones. Comillas. Tantas veces me vine a sentar en un lugar común a la memoria y el sueño. Cierro comillas. ¿Qué nos quiere decir con estos versos? El filósofo está en Machu Picchu y tiene estas líneas que conforman el poema La espera. Pareciera que en este trabajo hay una sensibilidad algo diferente. Amor, belleza, imagen, espera. Palabras menos frecuentes probablemente en sus índices onomásticos o analíticos habituales, pero que aquí se dejan ver muy transparentemente. El filósofo ya está jubilado cuando decide publicar este libro. No ha sido el poema, que lo escribe en 1972, en plena vigencia de su actividad productiva y como docente y profesor en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París. Un año después decide jubilarse y dedicarse solo a la investigación, listar conferencias y viajar. En uno de sus viajes, comenzado en Oaxaca, le escribe a Octavio Paz La carta, dice su introducción, la sigue en el avión cruzando el Atlántico y una vez concluida, no la envía, pero la publica. Sus divagaciones, en una conversación imaginaria, torna hacia el tema de una historia pendiente, la historia general de las relaciones entre el cuerpo y el alma, la vida y la muerte, el sexo y el rostro. Acaba de leer Conjunciones y disyunciones del destacado literario mexicano, señala que él agregaría una historia o una fenomenología, en el sentido hegeliano, del cuerpo y del amor, y así sucesivamente. De este modo, irrumpe su mención al estudio de las representaciones. ¿Por qué las representaciones? Eco de la presencia perdida hegeliana, o una etapa, o un momento, del conocimiento hegeliano. Las representaciones vendrán a jugar un rol en el modo de concebir nuestra relación con el espacio. Hay una inquietud fascinante en la reflexión del efebre. Algo hay allí donde no entendemos muy bien cómo ni dónde se gestan las ideas que podemos entenderlas desde la relación entre presencia y ausencia. Algo parece existir que requiere ante todo una necesidad, un grito, un espacio. Aquello que contiene la trascendencia necesita de clamores previos. Dichos clamores, ¿en qué misteriosa relación son capaces de construirlo? Hay inspiraciones que nacen en un punto tal vez desconocido, pero que agitan las aguas de aquella memoria que se encuentra, tarde o temprano, con aquel nosotros, cargado de algo a lo que llamamos espacio. El espacio, como bien sabemos, no solo ha venido a contenernos, también y ante todo, ha llegado a preguntarnos sobre nosotros mismos quién y cómo responde a dicha pregunta. Las diversas semánticas que transitan por el concepto de representación vienen por lo mismo a complicar el territorio de su reflexión. Prefiere, en cambio, hablar, por lo mismo, de la obra. La obra esclarece las representaciones porque las atraviesa. Sobre la naturaleza, primera y segunda naturaleza en las representaciones. Lefebvre aborda aquí un tema que hoy adquiere relevancia mayor desde mi punto de vista. Se trata de los conceptos de primera y segunda naturaleza. ¿De qué manera estos conceptos colaboran con los conflictos hoy latentes ligados a los temas territoriales y ambientales? Esta pregunta requiere sobre todo una discusión y reflexión que sea capaz de sobreponernos a una batería de conceptos más bien estáticos. Y por el contrario, nos invita a transitar por las desconocidas tierras de las mutaciones espaciales y, por consiguiente, a la noción de dinámica territorial. Y en ello, bien sabemos, Lefebvre es enfático y aquí insiste en ello. Es curioso que estos antiguos conceptos estén tan sumergidos en el baúl de las ideas que se guardan para que, de tiempo en tiempo, alguien las desempolve y las traiga a la discusión. Blacken, Arnold o Naredo nos ofrecen una oportunidad para ello, entre otros, por cierto. Pero mucho antes, Diderot nos ofrecía una noción y discusión en torno a la idea de la naturaleza. Sin la idea de totalidad, ya no hay filosofía, nos dice Denis Diderot. Levinas, en su momento y tiempo, nos dice algo similar. Eso sí, lo hace desde otro punto de vista. Las cosas, nos dice, solo están desnudas, metafóricamente, cuando están sin adornos. Las paredes desnudas, los paisajes desnudos. ¿Qué nos intenta transmitir Levinas en su particular y bello estilo? ¿Existe esta posibilidad de la desnudez metafórica cuando queremos aludir a la naturaleza? Probablemente aquí la reflexión de Febriana nos ayuda. Distinguir entre primera y segunda naturaleza, y con ello el papel de la acción poética, nos transporta a una posibilidad de comprensión reflexiva. ¿Por qué y desde dónde estos conceptos logran recituarse en la discusión contemporánea? A mi entender, adquiere fuerza en el contexto de las nuevas, si se pueden llamar nuevas, ideas sobre la protección, conservación y restauración de la naturaleza, o al medio natural. ¿A qué naturaleza nos referimos en el seno de esta discusión? Me temo que no lo tenemos muy claro. Sin embargo, y en otro momento, Foucault nos manda una señal complementaria. Comillas. El querer saber no nos acerca a la verdad universal. No da al hombre un exacto y sereno dominio de la naturaleza. Al contrario, no cesa de multiplicar los riesgos. En todas partes hace crecer los peligros. Abate las protecciones ilusorias. Deshace la unidad del sujeto. Libera en él todo lo que se emplea en disociarlo y destruirlo. El saber, en lugar de separarse poco a poco de sus raíces empíricas, o de las primeras necesidades que le han hecho nacer, para devenir una pura especulación únicamente sometida a las exigencias de la razón, en lugar de estar ligado en su desarrollo, a la constitución y a la afirmación de un sujeto libre, que implica un empeño cada vez más grande. Lefebre nos llevó a las nociones de presencia y ausencia, tal vez como una señal, un gesto o un guiño, para seguir un camino comprensivo. Y respecto de temas tan relevantes como los que hoy nos preocupan, en el plano de lo que, tal vez poco afortunadamente, hemos llamado a los problemas concretos o prácticos, como los relativos a las decisiones sobre uso y gestión del territorio y del medio ambiente, nos lanzan a refrescarte provocación, noticias de febre, comillas, hay un regreso a la naturaleza como nostalgia, fantasma, o sea, presencia ilusoria, a. en la literatura, en las películas y en las representaciones puestas en escena por el hábil empleo de las técnicas más sofisticadas, Disneylandia, reclaman, las representaciones pulunan a través de la segunda naturaleza, se realizan y se totalizan con facilidad, b. en el turismo y la ecología que se pelean duramente en el mismo terreno, el de la naturaleza y del valor de uso identificados, el turismo la transforma deliberadamente en valor de cambio, la ecología se esfuerza por alcanzar la autenticidad, c. en las llamadas oficiales, al respecto de la naturaleza, llamadas bastante tardías y que contrastan con la destrucción no menos oficial de lo que queda de paisajes, de lugares no explorados, y d. en el desconocimiento de la segunda naturaleza, que nace sobre las ruinas de la primera naturaleza, lo urbano, el arte, la arquitectura, las redes múltiples, etc. Fascinante reflexión, no menos cargada de nuevos elementos para una discusión hoy, toca conceptos claramente polémicos o provocadores en el contexto en que están dichos. ¿Qué nos querrá decir Lefebvre con aquello de, en comillas, esfuerzo por alcanzar la autenticidad en alusión a la ecología? ¿Hay allí una idea decimonónica de verdad natural? ¿Cómo leer en Lefebvre la noción de autenticidad? Creo que este tema es para una elaboración de una profunda investigación filosófica. Las representaciones en la geografía contemporánea. Pensar más allá del acero. Lefebvre comienza su detallado análisis al concepto de las representaciones con una máxima lapidaria. Comillas. Del examen de los textos, resulta que Marx y los marxistas confundieron a menudo ideología y representación. Cierre comillas. ¿Con qué objeto nos hará este reparo en el inicio de su ensayo? En este sentido, Alicia Lindó nos entrega una pista al tratar el tema de la cotidianidad. Los símbolos, señala ella, forman anunpaciones o constelaciones, aunque Lefebvre no acepta hablar de sistemas simbólicos, ya que recebe este concepto para las representaciones formalizadas y verbalizadas. Cada conjunto de símbolos va unido a una temática. El filósofo emplea su camino a través de diversos enfoques, pero ya llegado al final de su reflexión, nos entrega la siguiente pista. Comillas. ¿Qué es lo representable? Para la reflexión y el saber analítico, sería lo reducible, pero nada se deja agotar por la reducción, por más que se trate de atacarlo y de destruirlo. Siempre queda algún residual. Para la acción poética, ese residual es lo más valioso. La representación no detiene el análisis infinito, como tampoco el concepto. La obra la contiene sin querer detenerla. Las representaciones elaboradas y simplificadas en sistema y en ideología totalizante conservan el poder fascinante de los símbolos y al mismo tiempo se sitúan en el plano de la abstracción y del concepto. De hecho, este libro tiene un fin y uno solo, dar cuenta del poder de las representaciones que permiten utilizarlas y manipular a la gente, las masas mismas, en nombre de sus motivaciones e inhibiciones. Cierre de comillas. ¿Qué nos hubiera dicho el Efebre sobre las redes sociales, los sistemas de información geográfica, los blogs, o bien el uso de smartphones, tablets o similares? Obviamente, nunca lo sabremos, pero tenemos la maravillosa oportunidad y recurso conceptual de la especulación. Pero una especulación que no parte de la nada, sino que encuentra su punto de partida en la discusión precisamente sobre las representaciones. El modo de existencia de las representaciones se concibe tomando en cuenta las condiciones de existencia de tal o cual grupo, pueblo o clase, nos señala el propio Efebre. Las representaciones amplifican, desplazan, transponen ciertas realidades, nacen como símbolos en lo imaginario y se fortalecen volviéndose corrientes, casi instituidas. ¿Son o pueden ser manifestaciones del poder? Sin duda. ¿Tenemos conciencia de aquello? También, indudablemente. ¿De qué manera nos hacemos cargo de aquello? No lo sé. Efebre comenzaba reconociendo la fascinación por la poesía y su capacidad de superar el logos europeo. De allí, su profunda admiración por ella. Por eso lo escribe Octavio Paz. Comillas. He trabajado con los conceptos. Trabajo que dramatiza las historias y que, sin embargo, muestra los dramas. Los conceptos. Los encuentros o sobras. La alienación. Lo cotidiano. La diferencia. La ciudad. Y lo urbano. El espacio social. Hoy en día, prosigo investigaciones ya largas acerca del Estado y también acerca de las representaciones vinculadas por una relación aún mal descubierta a las ideologías, pero sobre todo a la presencia y a la ausencia. Esas potencias sin poder que revela la poesía. Cierro de comillas. Una deuda con lefeble en la geografía. Mirarse en el espacio. Ineludiblemente, el gran agradecimiento de la geografía con lefeble es su resignificación y cambio de acepción en la noción del espacio. El tránsito de las concepciones estáticas a aquellas de carácter dinámico es un paso que, aunque poco trabajado aún, desde mi punto de vista, es uno de sus aportes indispensables. Lo es también en el plano de las discusiones contemporáneas sobre nuevos sujetos que han renovado las miradas sobre el pensamiento marxista y su pertinencia en temas como la ecología política, por ejemplo. Pero hay otra gran relevancia y menos bullada, más sensible y menos frecuente. ¿Cómo cala esta reflexión, esta sensibilidad, esta manera de aproximarse a una estética del espacio que permite comprender una idea articulada entre finitud e infinitud, entre presencia y ausencia, entre nociones de la naturaleza que transitan senderos diferentes y necesariamente relevantes en su dualidad? Hoy podemos aproximarnos a fenómenos que se trabajan en la geografía atreviéndonos a romper con ciertos moldes preestablecidos, sea por su impronta clásica, desde lo tradicionalmente abrigado a la idea de ciencia normal, en el sentido juniano, como también aquellas que provienen desde tradiciones teórico-especulativas que más bien repiten irreflexivamente ciertos discursos que adhieren a nuestras matrices ideológicas. Pareciera que Lefebvre abre con este trabajo una puerta a algo diferente. Invita a atreverse, a querer romper estructuras, sin importar cuáles estas sean. Da a entender que se puede ir a la aventura de las ideas levantando el ancla de ciertos conceptos que nos mantienen algo rígidos o bien con cierta falta de libertad para navegar sin miedo por las infinitas aguas del conocimiento que existen en la dimensión espacial. Tal vez algo a un pendiente en nuestro abordaje disciplinar en geografía es trabajar la estética del pensamiento europeo y sus lobos en relación con la poética del pensamiento latinoamericano. Debo señalar con justicia que al respecto estoy leyendo una interesante apuesta de una persona que está presente aquí en la sala. Romper estas ataduras puede permitirnos ver allí donde no alcanzamos por ausencia de luz puesto que en el fondo nos transmite el más importante de todos los mensajes. Allí donde hay voluntad hay siempre iluminación. Finalmente, un extracto del poema la espera y dice, comillas, que este lugar miente como todos los lugares del mundo que jamás el recuerdo se alía con el sueño. Muchísimas gracias. 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 Gracias.